La verdad que datos que los podemos observar ahí, ya están en nuestras distintas plataformas digitales, todo lo que tiene que ver con el resultado de esta primera quincena, con números que dan en arribo cerca del 67%, con una distribución desde Posadas a Iguazú, superando el 50% en cada uno de los municipios, así que bueno, una primera quincena, la verdad que alentadora, me parece que esa es la palabra, alentadora, en un contexto que sigue siendo difícil y bueno, en donde más allá del contexto económico, digamos, también hubo otras situaciones que por ahí nos permitieron tener un comienzo como el que teníamos previsto, como que por lo menos habíamos arrancado la primera etapa de enero. Ministro, ¿qué ha logrado este cambio? Bueno, fundamentalmente la presencia de turistas más tiempo en la provincia, yo creo que eso es un dato muy positivo, estamos por arriba de las 5 noches, 5,3, inclusive con destacados por ahí reservas de 7 o 9 noches en la provincia de Misiones, quizás no sean solamente todas en un destino, pero reservan 4 días en Iguazú, 2 días en San Ignacio, 2 días en Posada, se está dando eso, que el turista venga y que recorra la provincia, así que bueno, eso nos parece un dato interesante en una provincia turística, en una provincia turística que se tiene que seguir desarrollando y que tiene un atractivo muy fuerte, uno de los más fuertes del mundo, que son las cataratas de Iguazú. ¿Ese es el destino más elegido? Es el destino más elegido, sin duda, sin duda, la cataratas es el destino más elegido de la Argentina y es el destacado del verano, estamos compitiendo con destinos clásicos de verano, de sol y playa, así que bueno, eso también nos pone en un mapa distinto a la hora de medirnos como destino, siempre la estacionalidad es un desafío. La parte de Iguazú, San Ignacio, por ahí los lugares más conocidos, el turista ya va a Los Altos, a otros lugares que por ahí en la provincia no son tan conocidos por el resto del país. Y sí, sí, por supuesto, recorre, bueno, hoy la web, o sea, es la gran herramienta que nosotros tenemos, la aplicación también que tenemos del Ministerio de Turismo y bueno, y eso te da la posibilidad, por eso me pareció muy atinado de presentarlo de Camping y Balnearios, esta guía de más de 150, es un datazo, o sea, 152 Camping y Balnearios habilitados por el Ministerio, por el municipio y con servicios, algunos más, algunos menos, pero todos con servicios y bueno, predispuestos para atender a los turistas. Ministro, ¿y el impacto económico que tiene todo esto en la provincia? Y estamos en un promedio de gasto turístico de mil y pico de pesos y más de 358 mil per nocte, ese era el número, y el gasto turístico estamos por encima de los 300 millones de pesos de gasto turístico en estos primeros 15 días del año, 330 más o menos es el número, así que bueno, esto la verdad que genera un movimiento importante económico y como siempre decimos, no es solamente para el hotel y para el restaurante, nosotros lo medimos en hotelería y gastronomía, en entrada a parques, en artesanía, pero esto tiene un rebote en todo el circuito económico de la provincia de Misiones, muy pero muy importante, donde va al Gomero, a la despensa, al supermercado, a la estación de servicio, bueno, gira, 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 digamos, esa platita del gasto turístico y creo que en una situación compleja como la que estamos viviendo desde lo económico, me parece que es muy importante.